El soplón Habían pasado la aduana, esa que está por el paso Pero en los cruces los biches los estaban esperando Eran los rangers de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba y el sargento les gritaba Que detuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran porque si no los mataban Ruge un M-16 cuando iba rompiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por los aires Así empezó aquel combate donde fue aquella masacre Decía lindo Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento mi sheriff, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Dicen que eran del cantil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a declarar La verdad nunca se supo, nadie los fue a declarar En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convenía, sea por Dios no digo más Mariano Pérez decía, muy sentado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala Debían hablar por derechos y otros gallos les cantarán Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles pa' cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un Corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no lo he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una Toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Y esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro para el cielo Llevo su recuerdo ¡Suscríbete al canal! Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Me respetan a todos niveles Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar Muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordeñando Mi trabajo y valor Me han costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan Se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba nomás me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado a la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol ¡Suscríbete al canal! Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Y dalo a su medida Conmigo no andan jugando A que se arriesgan la vida Traigo una super fatada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quien se meten Vengan a rifar su suerte A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Nabojoa como te quiero Guasa de tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar a mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Si siempre yo no soy damaso Soy hijo de licenciado Ni cuya cal y mi gente Siempre he tenido el respaldo Y estoy porque me pusieron Y se agradezco ese gesto Yo vivo pa' la gerencia Y a mi padrino respeto Y como en tu favor se paga Y me he venido aplicando En tu buenas amistades Y siempre lo han comprobado Es un hombre de palabra Y de familia un hermano Me refiero al 1-5 Y entre la pistola al 5 También me gusta la fiesta Parche a las presas De Cuyacana, Guadalajara A la Navarra Aguas heladas Y empresas pagas Y que a mi gente No le falte nada Si me acompañan los bebés Asegurado Pues siempre vienen Bien ensillados Los calles saben Yo soy alerta Para mi gente El mini licenciado Me quedé apresurado Por tu papá del dorado Aunque con algunos pendientes Pues soy muy enamorado Si tratan a las mujeres Que gusta ser respetado Y disfruto de sus encantos Y en un recuerdo en el rancho Aquí siento licenciado Mi fiel amigo dorado Estoy muy agradecido Porque me he echado la mano Enseñando a todas su querida Aquí las tengo presentes Lo mismo con Cuyacán Donde se sabe tratar También me gusta la fiesta Haciendo presas De Cuyacana, Guadalajara A la Navarra Aguas heladas Mi empresa pagas Y que a mi gente No le falte nada Si me acompañan los plebes Asegurado Pues siempre vienen Bien ensillados Los calles saben Yo soy alerta Para mi gente El mini licenciado ¡Chueve! Tengo a decirle A la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá pa'l norte Por allá Por allá Se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Su derrota Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Y que la vuelva a chingar Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No faltaba, era muy efectivo Lo apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigos El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mi la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Somos gente del cártel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Eran más que si activa la clave Saben bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismo diablo Lo valiente se hereda no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un cuerdo dejo a su familia No dejo a nadie vivo el diablito Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen Solos es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' cargajadas Acuérdese que Kiko Envidiaba el chavo Y no tenía nada Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrecen Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Y soy agradecido Pero no fue dado bien Pero también malo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' cargajadas Acuérdese que Kiko Envidiaba el chavo Y no tenía nada Una palabra Palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu Currucu Que volvieras Unidito Currucu Blanca palomita Vuela Vuela por esa pradera Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor Aunque de dolor Me muera Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu Currucu Que volvieras Unidito Currucu En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomito Muy lejos del palomito Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu 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 Que volvieras Unidito Currucu Currucu Currucu